El esfuerzo que han hecho para lograr traer cursos que nos permitan o les permitan a ustedes un aprendizaje más, capacitarse en algo que todos los días hoy vemos la gran cantidad de motos que hay y a las claras hoy la repercusión que tuvo y la cantidad de personas que se han inscrito para este desafío la verdad que uno lo pone conforme, lo deja contento, saber que tenemos futuro cuando las personas y los seres humanos tienen la voluntad de capacitarse de buscar herramientas que les permitan salir de la situación que por ahí hoy nadie desconoce la realidad que vivimos, hoy vivimos, lamentablemente no siempre se da esta situación, que haya gente que quiera y yo lo felicito a todos, absolutamente a todos los que se han inscrito a que han puesto lo mejor de ustedes para formarse y capacitarse y tener una salida laboral o tal vez poder repararle la moto al amigo, al vecino, a un hermano y seguramente esto los va a hacer mejores personas muchas veces en la vida estamos frustrados y no tenemos oportunidades por la falta de oportunidades y podemos tomar dos caminos el de no hacer nada y echarle las culpas de lo que nos pasa a todo el mundo o dar el camino hacia adelante, el paso hacia adelante y decir yo puedo salir, yo tengo capacidad, yo tengo la voluntad y la firmeza de que puedo cambiar mi realidad y este es el desafío que tenemos como sociedad todos la Argentina no está en el mejor momento y se ha llegado por diferentes factores a la crisis terminal que hoy tiene el país que no solo es económica, es también moral, es ética y que involucra un montón de valores perdidos en este camino pero la única manera que tenemos de salir de esta crisis es formándonos, capacitándonos y teniendo como horizonte la firme convicción de que hay un futuro mejor que ese futuro absolutamente ese futuro depende de cada uno de nosotros si cada día nos levantamos por la mañana y entendemos que en vez de quejarme puedo hacer algo por alguien seguramente estoy haciendo no solo algo por alguien sino estoy haciendo algo por mí, por cambiar yo primero como ser humano para poder dar lo mejor de mí y en ese marco, en ese círculo virtuoso que podemos ir generando vamos a ser una mejor sociedad la verdad que los felicito a todos, a los que hicieron posible esto y a los que fundamentalmente está destinado que son ustedes, que lo sepan aprovechar que lo tomen con este sentido y que yo los felicito y los insto a que sigan mejorando como personas y como seres humanos que el Estado en lo posible va a hacer todo lo que tenga y articular todas las políticas que existan para que este camino que recién les decía sea una realidad y no una nueva frustración que tengamos como sociedad muchísimas gracias